¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? El día de hoy vamos a hacer el unboxing de Hawkman o el hombre halcón que aquí está, es de Justice League Action de DC Comics y de Mattel ¿Lo ven? Aquí está la figura, al fin la encontré Aquí está, valió la pena, miren Y aquí dice que incluye alas, ¿lo ven? Pues entonces, ahora vamos a ver la caja Aquí está una imagen de cómo es Hawkman Se ve bastante genial, con todo y alas Y aquí está que nos dice que es una figura articulada Justice League Action Y aquí hay más figuras, aquí está Flash y Plastic Man, que ya lo tengo Más imágenes de Hawkman, el hombre halcón Y pues aquí está la figura Bueno, pues entonces, ahora vamos a abrirlo Bueno, vamos a empezar a abrirlo de aquí Lo cortamos porque tiene aquí Ok Ya, está abierto Vamos a cortar De aquí ya lo saben Bueno, pues aquí ya está la figura suelta Vamos a verla Se ve bastante genial Y pues aquí vienen las alas Oh, son enormes Miren Qué buen tamaño de las alas Son gigantescas Vamos a ponérsela De acá Ahí está Y vamos a ponerle la ala del otro lado Perfecto Excelente Miren Así ha quedado nuestro hombre halcón o Hawkman Y se ve bastante genial Vamos a ver la articulación De las manos De los codos Y de las piernas Se ve bastante genial Tiene todo su traje de color verde Y de color rojo Y amarillo Lo ven Se ve bastante genial Con sus alas Me encantan Las alas Son muy padres Y muy buenas Muy gigantescas Se ve bastante genial Podemos ponerlo en las poses que sea Para que pueda volar la ciudad En donde se está desarrollando la batalla ¿No? Así Bastante genial Si te gustó el video Por favor Dale like Y suscríbete Si no lo estás Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!